En Baja California, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, enfrenta denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente, omisión de información y falsificación de documentos. El pasado 11 de septiembre, la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, por presuntamente favorecer a la gasera Blupropan, a quien le extendió permisos para construir estaciones de venta de gas LP en lugares que no cumplen con la norma. Según la denuncia, Gastelum Buenrostro presuntamente estaría cometiendo delitos contra el medio ambiente, omisión de información y falsificación de documentos. El oficio está firmado por Elías Daniel Monroy Ojeda, director de Auditoría Ambiental de la SPA, y explica como hechos denunciados que aún con la moratoria publicada en el Diario Oficial del Estado, con fecha de 11 de noviembre de 2016, para suspender temporalmente la expedición de permisos de uso de suelo para estaciones de venta de gas LP, el alcalde hizo caso omiso y permitió la construcción de 10 estaciones a la empresa Blupropan. En adición, se permitió la construcción de estas 10 estaciones aún cuando el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana emitió una opinión técnica no favorable para estas estaciones por ubicarse en zonas de alto riesgo. Se señala que estas estaciones están cerca de guarderías, plazas comerciales, viviendas y hospitales. En la denuncia se solicita al Ministerio Público iniciar una investigación en contra del alcalde, la reparación del daño ambiental y la solicitud de que sea la propia Secretaría de Protección al Ambiente quien supervise los trabajos de reparación de daño ambiental. Para Imagen, Aurora Cepeda.